de la Copa Chiapas 2020 Cereal Infantil y Juvenil sobre Ruedas, organizado por el Club Ligres y la Asociación de Ciclismo Recreativo, Formativo y Competitivo de Chiapas con el apoyo de Vice Top. Roberto Ballinas, titular del Club Ligres, informó que el cereal se da a cuatro etapas, comenzando el 22 de marzo con la primera fecha, a celebrarse en el Parque del Oriente, mientras que el segundo evento será el 26 de abril en el Parque Recreativo y Deportivo Caña Hueca. La tercera fecha será el 24 de mayo en la pista Momotus del Parque Nacional Cañón de Asumidero, en tanto que la última etapa se correrá el 2 de agosto en la pista La Bomba de Verde o Sábado. Las categorías participantes serán la AA para seis y menores, la A de 7 a 8 años, la B de 9 a 10 años y la C en 11 a 12 años, además de la categoría juvenil A en 13 y 14 años y tentativamente juvenil B para 15 y 16 años con carácter promocional. Se premiará con medalla los cinco primeros lugares de cada categoría y rama, entregando trofeos a los campeones al final del cereal, además de diplomas a todos los participantes. En la presentación oficial ante los medios de comunicación se dio a conocer que las inscripciones están abiertas desde ahora y se cierran cada día de carrera hasta 30 minutos antes del inicio del evento. El costo de inscripción en general será de 100 pesos, mientras que para los participantes de clubes afiliados a la Asociación de Ciclismo Recreativo Formativo y Competitivo de Chiapas, tendrá un costo de 80 pesos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Tras la conclusión de las temporadas de la Aeronil B y Máster Femenil, ahora es el turno para que las escuadras de las categorías Mixto A y B definan a los equipos que avanzarán a la gran final de la Liga Municipal de Tocho Bandera con los choques de semifinales a disputarse este sábado en el emparallado del Centro Recreativo Cañahuica. En la categoría Mixta A, la semana pasada se jugaron los partidos de play-offs, tras los cuales quedaron definidos para semifinales los encuentros entre Lumberjacks y Panteras, además del Gladiadores contra Fededón. Los cruces lucen sumamente parejos, sin embargo, Lumberjacks y Fededón parten como ligeros favoritos sobre Panteras y Gladiadores, respectivamente. Por su parte, en la categoría B quedaron establecidos los choques Piratas contra Krakens y Zorros ante Toros. En el pronóstico inicial se apunta como favoritas a las escuadras de Piratas y Zorros, que de llegar al partido grande estarían repitiendo el choque que se estuvieron en la final de la categoría Baronil B, pero ahora en la división que agrupa a mujeres y hombres. Finalmente, la Liga Municipal de Tocho Bandera determinó que las semifinales de la categoría femenil se pospusieran por la participación de muchas de las jugadoras en la universidad, quedando pendientes los choques Guerreras contra Guilas Reales y Queens contra Furias Luminosas para el siguiente fin de semana. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Tras la culminación del torneo de pretemporada Liga Independiente de Fútbol Soccer Tux, la AC pone en marcha sus campeonatos de la Liga 2020 correspondientes a la Primera y la Segunda División, donde diferentes clubes de la capital y municipios cercanos buscarán ceñirse la corona. En la programación de encuentros destaca para este sábado 14 de marzo, la actividad en Cañahueca, con un par de choques nocturnos entre las escuadras del Deportivo Colo Colo y de AF-FC, además del constructora Franco Antideportivo Miravalle, ambos de la Segunda División. Más temprano, en el campo de la herradura, se estarán enfrentando los equipos de Real Santa Ana y de Family, también integrantes de la categoría de plata. La mayor parte de la actividad quedó programada para el domingo 15 de marzo, con encuentros tanto en la Primera como en la Segunda División. En el campo del Instituto Hispano Jaime Sabines, la actividad arrancará a las 10 de la mañana y concluirá a las 4 de la tarde con los partidos de Segunda División entre Estrella Blanca y Servicio Gallegos Junior, Conejos Bus contra BFR, Servicio Gallegos contra Poyeguel Trébol y Deportivo Princesas contra Leones Negros. En el campo de la herradura, la actividad será de 8 a 4 de la tarde con los encuentros entre el sindicato Grupo Modelo, Coratux, Plásticos Pablín contra Dream Team, Manchester United ante Deportivo Guerra y Deportivo San Francisco contra Citlaly Ingeniería. Y en el campo 1 de Cañahueca se jugarán encuentros de 12 del día a 6 de la tarde, BC United contra Deportivo Cuestrach, Deportivo Tres Hermanos contra Titanes FC y Real Social Junior contra Tizate FC. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina